Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Debido a los cierres de patios y minas en el puerto de Lázaro Cárdenas, durante los operativos de las Fuerzas Federales, 5.000 familias padecen desempleo y pérdidas económicas, aseguró Joel Antonio Peña Villegas, representante del consorcio minero El Águila y El Oriente Minero. A la fecha son más de 5.000 familias las afectadas por el cierre de algunos patios que se encuentran en esta situación, asunto que se puede resolver con una simple supervisión de papeles y permisos, ya que esta problemática ha ocasionado desempleo, rezago económico en la región y pérdidas millonarias. Recalcó que estas empresas trabajan bajo el amparo de la ley y que cuentan con todos los permisos para elaborar y aseguró que algunas de las clausuras de patios se dieron porque no se presentaron al momento del operativo los permisos originales para la explotación o traslado del mineral, algunos de los cuales estaban en trámite. Dentro de estas revisiones y operativos algunos patios fueron también clausurados por cuestiones mínimas como no contar con los permisos originales a la hora del operativo o para que algunos estaban en trámite a la hora del mismo. Debido a los problemas económicos de miles de personas, piden una cita con el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, para dialogar y evitar una manifestación masiva que paralice el puerto. Queremos sentarnos a dialogar y a que se resuelva la situación y es que por la gravedad del asunto miles ya tienen salida a manifestarse y a paralizar el puerto de Lázaro Cárdenas. Joel Peña aseguró que debido al desempleo se ha generado la ola de violencia y delincuencia y ha aumentado en manera considerable. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.